Cuando tuve toda la verdad Cuando supe que existía usted, señora, que mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mí su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre Como las palomas era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señor, ahora es tarde, señor Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre Como la hoja seca era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señor Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad, señora, y era tarde para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él Cuando supe que existía usted, señora, y a mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre, como el mismo aire era libre, como las palomas era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre, como el vagabundo era libre, como la hoja seca era libre, y yo lo creí Ahora es tarde, señora, ahora es tarde, señora, ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Ahora nadie puede apartarlo de mí